Como cada semana abrimos nuestro espacio dedicado a la seguridad, a la prevención, a los consejos que nos llegan desde el Ayuntamiento de Huesca, concretamente desde su servicio de bomberos. Saludamos a su oficial, a José Luis Rivas, a Noro. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. La semana pasada ya comenzábamos nuestro espacio dedicado de Atención al Ciudadano. Le recordamos, como siempre, que a través de las redes sociales, en RadioHuesca.com y en los podcasts pueden escuchar todos los programas que en esta sección vamos realizando. Hablamos de Atención al Ciudadano, inundaciones en hogares, suministros de agua, aperturas de viviendas y en esta ocasión abrimos un segundo bloque de Atención al Ciudadano. Los servicios que presta el Ayuntamiento de Huesca a través de su servicio de bomberos, que son muchos y muy variados. Limpieza, poda, vialidad invernal, saneamiento de edificios son algunos de los que prestáis. Sí, como dices, todos estos, algunos de ellos es en colaboración con el resto de brigadas municipales y en otros casos, como la limpieza de calles, evidentemente cuando no se cumple el horario de las brigadas de limpieza o de las de grusa, pues para eso está el servicio de bomberos, para poder acudir a retirar los elementos que haya en la calzada o a poder limpiar las carreteras que puedan haber tenido una mancha de aceite o cosas así. De todos estos, de limpieza, poda, vialidad invernal, saneamiento de edificios, ¿cuál es lo que más realizáis? ¿O va todo a partes iguales? Están bastante repartidos, desgraciadamente, en la ciudad. Tenemos edificios bastante viejos, con lo cual hay saneamientos, porque además les influye también la meteorología. La meteorología y, bueno, pues según como sea el invierno, pues la vialidad también tiene importancia en función de cómo se den esas estaciones. Pero vamos, la limpieza y las podas son habituales. Ya que has nombrado el tema de los saneamientos de edificios, que muchas veces os hemos visto, y es una de las cosas más vistosas, recientemente ocurría en el centro de la ciudad, también en las cuatro esquinas. ¿En estos casos son muy preventivos o porque hay caída de cascotes? ¿Avisan a los propios vecinos? ¿Avisan a un ciudadano? ¿Cómo se realiza este servicio? Normalmente el aviso surge porque han caído cascotes o alguien ha estado viendo una fachada y ve que ha podido aparecer alguna grita que no se había dado cuenta hasta ese momento. Entonces piden que se pueda hacer una valoración de cómo está el edificio o que estemos probando para que no caiga. Aquí sí que me gustaría hacer una pequeña reseña. Y es que cuando nosotros actuamos en una fachada, siempre ponemos algún método de balizamiento para que no pase el ciudadano. Ya sea una cinta a la altura del pecho del viandante o unos conos. Cuando esto se pone, rogaríamos a la gente que no cruce por donde está la zona acotada. Porque eso lo ponemos por la seguridad del viandante, por si pueden caer cascotes que no puedan dañar a nadie. Porque es muy curioso que hay gente que se agacha sorteando la cinta que ponemos o sortea los conos y luego dice que no se ha dado cuenta. Evidentemente que la gente piense que lo hacemos por su seguridad y por estar en la zona protegida por el riesgo que puede suponer la caída de elementos del edificio. Claro, aquí no son elementos, igual da que sean grandes trozos, balcones, etcétera, como pequeños cascotes. Aquí incluyemos todos. Claro, ahí está todo porque también cuando, ya lo comentamos en el programa que dedicamos al viento, que puede haber elementos que se han quedado colgando de un balcón. Entonces, pues nosotros lo tenemos incluido aquí, aunque propiamente no sea un elemento del edificio, sino algo que ha colocado algún vecino. Pero en este momento, pues se actúa como en un saneamiento de edificio. ¿En el capítulo de poda? Las podas, volvemos a lo mismo que vamos a decir. Desgraciadamente tenemos bastante influencia del viento en nuestra ciudad y eso produce que el arbolado sufra bastante. Cuando alguien detecte que tenemos una rama que se ha podido romper en ese momento o en otro momento y puede ser un elemento de riesgo porque pueda caer al parque, a la calle donde está o todo, que avisen que evidentemente conviene retirarlo cuanto antes y acudimos con los medios que son necesarios. Cuando se estudia el arbolado, como ya venimos haciendo desde hace bastante tiempo con los servicios de medio ambiente del ayuntamiento, se van realizando las podas según programan los técnicos del Departamento de Medio Ambiente y así se evita bastante también esta influencia del viento en el arbolado al tenerlo preparado ya para las circunstancias que nos pueden dar. Aquí en este caso, José Luis, ¿sería recomendable que el ciudadano que nos esté escuchando, tanto en las fachadas como en la poda, como en estos servicios que prestáis, que se ponga en contacto primero con el ayuntamiento, con la policía local, directamente con vosotros? ¿Cuál es el protocolo más o menos que se tiene que seguir? ¿O dependerá de la urgencia? Evidentemente que el ciudadano valore un poco la emergencia dentro de su capacidad, claro, pero si no, llamando a policía local o a bomberos, nos transmitimos la información y enseguida acudimos para valorar lo que nos está diciendo el ciudadano y entonces actuar como corresponda. Tenemos zonas de bastante riesgo en la ciudad, como puede ser el parque o el pinar del hospital provincial en el que están prometidas unas actuaciones para evitar los riesgos que puede haber y entonces en esas secuencias es en lo que hablamos de colaboración con brigadas de medio ambiente o con la diputación provincial, en el caso del pinar del hospital. Aquí, si en anteriores capítulos también hablábamos de esa picaresca que muchas veces tenemos y que no hay que usarla porque son servicios de emergencia, aquí en estos casos cuando se ve un peligro evidente no hay que tener miedo a llamar a las fuerzas de seguridad. Evidentemente. Es que la gente no dude en llamar porque está habiendo un problema en la calle. En ningún momento y en ningún caso le van a cobrar a nadie por avisar de un suceso que esté pasando ni por un incendio en un piso de enfrente ni por una rama en la calle que puede caer y al que avisan no es al que se le cobra. Esa idea que también está un poco extendida en la ciudad, que la gente lo borre porque eso no es así. Siempre se cobra al beneficiario. En este caso, como un arbolado público es del ayuntamiento, pues si se va porque hay una rama a punto de caer pues no se le cobra a nadie. Es del ayuntamiento. Lo que no hacemos son podas en fincas. Eso también conviene reseñar. Porque hay gente que nos llama que le han hecho muy grandes los árboles o porque no encuentra así pero hay empresas que se encargan a realizar podas y entonces le remitimos a esas empresas por lo que hemos hablado en otros programas de no entrar en competencia con el trabajo de empresas privadas que se ganan la vida con eso. En el caso de que haya, por ejemplo, algunas ramas que superen o que puedan suponer en una finca privada que supongan un riesgo para la calle, para el ciudadano, ¿allí el ayuntamiento o los bomberos pueden actuar en caso de que sea un riesgo inminente? Siempre se puede actuar, pero siempre hay un sistema de ver cuál es la causa. Si es una rotura del árbol o si es un riesgo que está suponiendo el no actuar sobre ese árbol y dejar que crezca de una manera descontrolada. José Luis, no sé si hay algo más de limpieza y de vialidad invernal. Sí, las limpiezas, sí. Tenemos que tener, sobre todo con los vehículos, tenemos que tener mucha conciencia porque si se producen derrames de aceites, ya sea de un camión, un coche o esto, y estamos moviendo el vehículo para intentar que no se cargue sobre el propietario del vehículo, hay que decir que eso lo cubren los seguros, pero que estamos generando un riesgo en el resto de ciudadanos. Pensemos una moto que venga detrás de nuestro vehículo o otro vehículo y que vaya a frenar y que con aceites como llevan los vehículos se produzca un derrapaje y provoquemos un accidente. Es muy importante y que se premie la conciencia sobre el miedo que podamos tener a lo que va a pasar. Evidentemente siempre puede haber averías a todo el mundo y eso hay que ser comprensibles, pero que premie la conciencia ciudadana y lo que no queremos provocar hacia los demás. ¿Esto sería más en carretera o también dentro de la ciudad? ¿También se pueden dar casos de este tipo? En la ciudad nos pasa habitualmente, en polígonos, en calles y así, pero que esa persona que piensa que voy a meter el coche en el garaje para que no se vea, si se está produciendo un derrame, vamos dejando la huella hasta donde va. Y policía local hace la pertinente investigación, con lo cual vamos a parar el vehículo y vamos a evitar que se extienda ese derrame y que estemos ampliando la posibilidad de un accidente. ¿Algo más que apuntar, José Luis? La vialidad invernal depende mucho de cómo venga el invierno cada año, pero está repartido el trabajo de limpieza de las calles, ya sea aceras o carretera, entre distintas secciones del ayuntamiento y, igual que cuando con el hielo se avisa a bomberos, pues los bomberos, como tenemos vehículos con cuñas y con saleros grandes, nos dedicamos a limpiar las calzadas por las calles. Lo que pedimos a la gente, que igual que cuando hay tormentas, es que se tenga un poco de paciencia, porque, evidentemente, no podemos tener dimensionados los medios para limpiar la ciudad en cinco minutos y cuando cae una gran nevada, pues cuesta un poco de tiempo. Pero recordar que cuando tuvimos el famoso Filomena, se empezó a actuar con premura y con antelación, teniendo todo preparado, y que Huesca no se vio afectada, como otras grandes ciudades, como pasó en Madrid o esto, por la rapidez con la que se actuó. Entonces es importante que confiemos en los servicios. Y para las situaciones de hielo, igual que se extiende hielo por la ciudad, el recordar a las empresas que pueden pasar por el servicio de bomberos a recoger sal y poderlo echar en su fachada, igual que las comunidades, porque hay que recordar que tenemos normativa municipal que tiene una obligación cada comunidad de limpiar sus aceras o su zona de fachada. Eso está bien recordarlo, que muchas veces se nos olvida, que somos los ciudadanos los encargados también de parte de ese acerado de la ciudad. José Luis Rivas Anoro, oficial del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Huesca. Gracias, una semana más para estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Bueno, y recuerden también que tienen nuestro servicio de relación ciudadana 696973562 para dejar sus mensajes de voz. Seguimos con más contenidos.